Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quiero detenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los veracasos y hoy voy a repetir la situación. Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre es algo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden perder el alcohol por una decepción. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.